...convertir en hombre lobo. Cuando he abierto los ojos un coro de niños me estaba observando. Durante un instante podía ver el miedo en sus miradas, pero cuando pensaba que iban a salir corriendo, una lluvia de golpes y carcajadas ha caído sobre mí. Estoy descubriendo que es así como el ser humano reacciona ante el miedo, humillando, insultando, agrediendo, juzgando. Me han acompañado a golpes hasta la puerta de mi casa. Y sus risas se ven cada vez más histriónicas, porque se ríen de mí, sí, pero es porque me tienen miedo. El sol brillará mañana, ha puesto mi vida que mañana sale el sol. Si piensas que habrá mañana todos tus problemas y tus dramas, nada soy. Cuando me he dado en un día negro y triste, la cabeza levanto y vivo así. Sí, el sol mirará mañana, solo aguanta un poco hasta mañana, nada más. Mañana, mañana te quiero, mañana aguanta un día más. ¡Gracias! 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 Ma' de constricto con tu eclosionando azul debo ponerme en pie deja que salga volar lo que soy debo ponerme en pie debo ponerme en pie vosotros amigos invisibles no me tenéis miedo cuando me transformo porque sabéis que lo hago para jugar para andar más dentro de esta realidad yo quiero ser poseído como la niña del exorcista como los chamanes de las tribus como los actores como los cantantes como los hombres lobo yo quiero ver el más allá yo quiero ser el más allá y 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